Listo, no hay papeles, ¿sabes? Tienes pasta para sacarlo, ¿eh? Hola amigo Aquí a la ratonera ¿Estamos los tres aquí por el carro? Es decir, no tiene armas aquí Yo tengo una pura mierda Jajajaja, no danza cohetes Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado, el gas se acerca Vuestro equipo llegó a la zona segura Derecho ... ... … ... No, no, no. 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 Solo quedas tú en tu pelotón. Termina el trabajo. ¿Tú quedas tú solo? Sí. Pero es uno por uno, ¿no? Pero es uno por uno es, ¿no? El gas se acerca, trasladando zona segura. Está subiendo a tu parrilla. El gas está avanzando. ¿Dónde está? No tenía idea. No está cerca, llegada, llegada la nueva zona segura. No está bien. No está bien. No está bien. A ver si le ganas la altura. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Qué buena victoria! ¡GG! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Sí, joder! ¡Hostia ya! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bueno, te ayudamos a ser muy bien! ¡Ya ves! Bueno, va a hacer un video para subirlo Me han estado a dos ya tres ¡Uy nosotras! Gracias.